Gran misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. En el principal puerto de Venezuela, trabajamos para estar a la altura de los retos que enfrentamos. Bajo esta iniciativa, desarrollamos estrategias que nos permiten mantenernos a la vanguardia de las operaciones comerciales portuarias, ofreciendo servicios de alta eficiencia. Nuestra misión es fortalecer el conocimiento e incrementar el dinamismo de los trabajadores a la hora de manipular las maquinarias y equipos de trabajo. Para materializar este hecho, se realizó la optimización de la sala de simuladores, zona dedicada a elevar la instrucción de la fuerza laboral y mejorar la preparación para las maniobras portuarias. Entre los principales trabajos de optimización estuvo la renovación de licencia, actualización de sistema, protección de los servidores y la instalación de una antena de red para la conexión de punto a punto. De esta manera, seguimos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, al garantizar que nuestro personal esté certificado para operar los equipos de carga pesada, promoviendo la seguridad en la movilización de la mercancía de manera rápida y responsable. Bolipuertos, una oportunidad para el futuro.